Bueno, pues hoy hemos comenzado con la segunda opción en cuanto a la sintonía del espacio del amigo Isidro Cedré de la Muznau, Por Algo Será Oiga. Nos vienen imágenes con ese tema musical de Timple, de Germán, pues también, por supuesto, como digo, imágenes de unas islas con frío en el ambiente, pero con un sosiego, una tranquilidad que, lógicamente, dejando a la isla de La Palma es lo habitual. O sea que La Palma ahora sigue con otra boca, en este caso, que no se ve, pero que sigue también, cómo no, pues con ese curso de lava ya en exteriores. Isidro Cedré, muy buenas tardes, Azul. Hola, buenas tardes, hermano. Bueno, pues hablando nosotros de eso, de la tranquilidad, en parte que el sosiego que tienen estas Islas Canarias con respecto a su forma de andar el día a día, pero claro, obviamente, no podemos dejar a un lado a los hermanos palmeros, ¿no? No, no, para nada, además de que ya llevamos el par de meses con esa historia, es un tema, no voy a decir manido, porque tampoco es cuestión de tener dos conversaciones sobre ello y luego olvidarlo, que además bien se ha dicho de que hay tema para rato, porque cuando el volcán, al final diga, se acabó, que tendrá que decirlo, no sabemos cuándo, porque cada vez que se hace una predicción de que parece que está aflojando, va y vuelve con más ganas, así que sea la madre naturaleza la que decida, como siempre ocurre, pero que cuando eso se acabe, sí, los problemas van a continuar para mucha gente y ahí habrá que empezar a hacer arreglos, además del hecho de que se sabe de que hay algunos bancos que no han soltado una perra, que por lo visto están negociando con lo que tienen ahí dentro, hay ayuntamientos que no han aflojado un dinero o que han recibido, también se ha escrito y se ha leído por ahí de algún aprovechado que abrió una página y se ha quedado con unas perras, o sea, empieza a salir la naturaleza humana y cosas por el estilo por medio, y hay para rato, ¿no? Con lo de La Palma hay para rato. Y mira, lo que voy a decir no tiene nada que ver con la frase esa muy manida también, que es mal de mucho con suelo de tontos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero miramos lo de La Palma y sí, no tiene dos vueltas de hoja, pero tú has visto lo que pasó en Java, el volcán Semeru, la tremenda explosión pliniana esa que tomó lugar, pues creo que fue el día 5, me parece, el 4 del 5. Sí, 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 yo vi las imágenes de esa ceniza que murió. Esa nube ardiente, a modo de, bueno, eso lo arrasa, no hay coches deportivos que tengan la velocidad para escapar de una oleada de nube como esa, lo que ha cubierto, la suerte es que la zona, suerte entre comillas, que la zona donde ocurrió no es una zona muy poblada, pero aún así hay muertos, hay desaparecidos, y a los coches que estaban en la calle se les ve solo el techo, ¿no? Muchas casas destruidas, en fin, que... Llama la atención lo de las palmeras, incluso, las palmeras que son palmeras esas que son largueruchas para arriba y prácticamente se ve más que la copa nada más, ¿no? Efectivamente, no, no, sí, cubrió metros y metros de ese material y, bueno, de esos desaparecidos me imagino que algunos no aparecerán jamás porque se acaba de crear un nuevo nivel de suelo en muchas de esas zonas, ¿no? Y esto a lo mejor simplemente ayuda a que nos mentalicemos y nos demos cuenta de cómo funciona este planeta nuestro, que es algo de lo que hemos estado hablando desde que empezó la erupción en La Palma, ¿sabes? Sí, y que muchas veces, como siempre digo, nos creemos los reyes, los dueños, los prepotentes, los que dominamos todo y somos una motita de polvo en el espacio, en el universo, ni eso, vamos, y en realidad, pues, bueno, los pies de barro, como se suele decir en estos casos, ¿no? Sí, no, nos viene bien desde el punto de vista de que nos bajen los humos un poquito, porque si no, que además no solamente eso, o sea, nos hemos atrevido a tanto que incluso ya hemos comparado, nos hemos comparado nosotros con la mismísima divinidad, somos a su imagen y semejanza, o sea, ríete lorito, ¿sabes? Que además hay pueblos que descienden directamente de la misma nacionalidad de él, como es en el caso de los judíos, o sea, tenemos un desparpajo en la mente que estaría bien que la naturaleza nos dé un sustito como este de vez en cuando y que nos dé un poco más de, que nos haga algo más manso, demente y menos arrogante, ¿sabes? Bueno, pues son muchos temas, yo en la actualidad de hoy, ahora vamos, si quieres, con ese desglose que tú nos decías y lo cierto es que el tema de Marruecos preocupa muy mucho, toda vez que, primero que nada se arma, fíjense ustedes cómo es el andar de la perrita, primero se arma, es decir, que Estados Unidos le facilita armas, aviones y demás, y después empieza a colocar sus bases, es como un juego de estrategos, de acuerdo a aquel juego que estuvo en boga, cuando esos chicos jugaban con las manos y jugaban con otra cosa que no fuera el mando a distancia o el mando de la Play y eso, pero lo cierto es que están colocando como las bases, están colocando como las cuestiones, ahora están hablando de granjas piscícolas, otras veces están hablando de petróleo, de bueno, bueno, bueno. Para ellos es como un juego y el juego lo empezó el padre del rey de Marruecos en este momento, era Hassan II, en el 74 con lo de la Marcha Verde y demás, España no es que diera un paso atrás, porque no hubo un acto de cobardía de España en ese caso, lo que hubo fue un acto ilícito de negocio, ahí fue donde el rey emérito empezó a hacer su fortuna, con la venta bajo cuerda de las minas de fosfato y esa historia, y bueno, se dieron cuenta de que sí, que parece que lo pueden hacer y lo siguen intentando, le tienen piscifactorías delante de las chafarinas, tienen piscifactorías que quieren poner delante de las aguas canarias, la explotación de los fondos marinos, es una provocación constante y España no responde. Y la Unión Europea por lo visto tampoco, ¿de qué nos sirve estar en una Unión Europea si no defiende los intereses? La Unión Europea la tiene un poco debajo del talón Estados Unidos de América, que además esto era parte de la técnica de Trump, que la gente votó quitando a Trump del gobierno para poner a Joe Biden, y resulta que Joe Biden está siguiendo las mismas técnicas del Trump, o sea que no son de fiar. No, y ya digo que la cosa no va a runta, ese conflicto a nivel internacional entre Estados Unidos, China y Rusia, que toma tintes otra vez pues un poquito preocupantes, y ojalá, ojalá que también eso pare por otro lado, porque si no, no sé lo que va a hacer. Pero bueno, en fin, vamos a ceñirnos a aquellas cosas que nos endulzan un poco, lo que puede ser la vida, nuestra naturaleza, nuestra gente, Isidro. A la política local. Sí, un buen ejemplo, y si hablamos de política local, ya te digo. El grupo que manda en ICO de los Vinos. Coalición Canaria. Con Coalición Canaria, con otros partidos que están gobernando. Sí, no sé quién. Creo que es Ciudadanos, si no me equivoco. No, no sé de quién es la idea, las siglas que yo leí aquí no eran esas, pero da igual. Ah, vale. Han tenido una maravillosa idea, tan maravillosa como la que tuvo el presidente del Cabildo de la Gomera, con respecto a bombardear el volcán. Sí. Pues acaba de salir otra perla, y es que importar cenizas del volcán de La Palma para rellenar la playa de San Marcos, pero es que esa gente no se ha dado cuenta que la ceniza y la arena no son la misma cosa, tío. Ay, Dios mío, pero si te están diciendo que te tienes que poner con mascarilla para barrer las calles en La Palma, y aquí mismo hasta en los balcones y todo, yo recuerdo... Y que tiene una producción química bastante extensa. En minerales, en metales. La agua salada es altamente tóxica. Es tremendo, ¿y quién salió esa idea? Además, tú miras playa San Marcos y tiene un espigón, que no sé quién se lo hizo, pero se lo hicieron de hace un tiempo para acá, y el espigón ese coge las corrientes, las cambia, y la arena que había antes en la playa se la lleva. Eso mismo sucede abajo en la playa de la viuda y en un montón de sitios más del planeta, vamos a hablar del archipiélago, porque cada vez que cambiamos la orografía de la costa, las corrientes juegan a su favor, y donde antes acumulaba arena, ahora va y se la lleva. Además de que tenemos unas costas maravillosas que si las dejas quietas, llega la época de verano y te llena una playa de arena que cuando llega el otoño-invierno y cambian las corrientes, se las lleva para otro sitio más allá y las vuelve a reponer. Hay un ciclo constante, pero cada vez que hacemos eso, un espigón, lo cambia todo. O sea, el espigón de San Marcos hace que tú puedes gastarte millones en arena y toda la que pongas se la va a seguir llevando. Se la va a decir, claro. Y un poco más adelante, en algún acantilado de esos, donde hay un montón de callados al fondo, aparecerá una playita maravillosa con la arena que estás poniendo en otro sitio. Eso sí, habría que ver si hay acceso hasta ahí, porque estaría simpático que fuera un acantilado rocoso con una playa debajo sin acceso, sin llegada a ella, ¿sabes? Sí, sí. Solamente habilitada para algunos afortunados con lancha. Sí, los que vayan con yates y lancha. Y cosas así, ¿no? Bueno, sí, en San Marcos quieren poner arena de, digo, ceniza. Sí, yo sí sabía de la utilidad que tiene esa ceniza, pero desde el punto de vista botánico, ¿no? Que todo el mundo dice que, bueno, que bien usada y demás, es un aporte bastante bueno como fertilizante natural. Igual que lo es el picón. Sí, exacto. Aquí dijimos de que, bueno, mira Lanzarote, Timanfaya armó de la diosa grande suya y hoy en día es una de las zonas más productivas de la isla, sea para cebollas, sea para vides y demás, porque el suelo sigue estando debajo y la gente incluso se cree que plantan las cebollas y las viñas en la ceniza. En la ceniza no plantas nada, haces el agujero, el cono famoso ese que parece que están enterraditas ahí dentro y vas a plantar debajo, en la tierra. Lo que hace el cono es simplemente, si está cerca del mar, es el spray marino que le llega con el oleaje, moja aquello, aquello es negro, negro porque la ceniza, el picón es reciente, a medida que se vaya oxidando se convertirá en rojo, en encarnado, hierro, calcio, magnesio, sales, potasio, manganeso, que vienen a ser sus componentes principales, es negro y lo negro se calienta al sol. Pues la gracia es que le llega el spray marino y el calor de esas cenizas al sol consiguen evaporar un alto porcentaje de agua, pero eso hace que la sal se fije al picón y que la gotita isócrata de agua llegue al fondo debajo, como en una, como en la famosa jarra esa que tenemos en los patios antiguos con la gotita de agua que se va filtrando, pues lo hace a través del picón. Bueno, hay una de esas tareas, de esos proyectos que se hacen en clase de biología y botánica, sobre todo en los colegios donde se ve en un cacharrito que sea transparente los diferentes estratos, en donde se ve donde la raíz toma la nutriente y como la parte superior les degrava, o en este caso no degrava sino de picón. En el caso del lanzarote, el picón del interior del cuenco ese hay que quitarlo de vez en cuando porque se va blanqueando del alto contenido de sal y si llega un invierno con algo de lluvia lo que hace es desprender toda esa sal y meterla en la tierra, lo cual puede ser contraproducente. Pero se lo saben hacer y además mira dónde está la mayor fertilidad del planeta Tierra y siempre hay un volcán cerca. Bueno, pues con eso estamos viendo, con eso seguimos hablando acerca de nuestra tierra y muchos temas pertinentes que podemos tratar. Tierra, hace tan solo unos días visitaba también la gomera un chiquillo joven, un niño colombiano que se llama Vega de apellido y que está yendo por el mundo. Fíjense ustedes, que tenga que venir un niño y es tremendo. Tú lo oyes hablar y lo oyes como escribe o por lo menos lo que dice y después alguien lo escribe, ¿no? No sé si es el mismo el articulista o no, pero tú dices que venga un niño a jalarle por las orejas a todos aquellos que se creen dueños del planeta para decir basta ya, hombre. Basta ya que nos quedamos sin tierra fértil, sin planeta, digamos, hospitalario que nos dará una patada en el trasero desde que pueda, ¿no? Sí, sí lo hará, sí. Un salto. Mi hijo Benson está leyendo el primer libro de la saga de Dune, esa película que sacan de grandes gusanos que salen de la arena en un planeta que se llama Arrakis. Pues resulta que leyendo el trasfondo del libro de la primera entrega, porque además habrá un segundo libro de la saga, resulta que el autor, un tal Frank Herbert, se inspira en las tribus del Sáhara. Porque para poner un pueblo que vive en un desierto, en la arena y para acá y para allá, obviamente el paralelismo está ahí y los llama Fremen. 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 A la palabra Fre, bueno, viene todo junto, pero a la primera E le pones otra al lado y se leería, Frank Herbert habla inglés, sería Fremen. Fremen, los hombres libres, sí señor. Hombres libres, que es lo que significa la palabra amasíg. Ah, amasíg. Bueno, de hecho los imasígens son nobles libres y orgullosos, como dirían los viejos Tuareg, ¿no? Pero resulta que de ahí saca y fueron pues refugiados, esclavos que llevaron de otros planetas, en este caso del planeta Tierra, aunque no aparece en la saga, y que los llevaron a ese lugar y que llevan ahí miles de años viviendo antes de que el primer tema de la saga del libro este, Dune, empieza. Y resulta que son los protagonistas de la película y está inspirado en el pueblo masígeno, en el pueblo imasígeno, bereberes, como lo llaman mucha gente, pero la inspiración está ahí. O sea que me gustó el... Bueno, yo también estuve viendo recientemente un reportaje de estos que salen en la televisión convencional, te pones a jurgar, te pones a excavar, como digo yo, y al final encuentras algo de Inyesque y es también uno de esos canales que son internacionales, que te sacan todo tipo de documentales, algunos son muy interesantes, otros no, pero este me lo tropecé y me encantó porque hablaba precisamente del concepto de transculturación, es decir, de ese momento en el cual las culturas, pues bueno, se encuentran, incluso una se deprime, otra... Y los valores de las culturas primigenias, ahí es donde voy yo, los valores de las culturas primigenias, aquellas que incluso, pues bueno, intentaron que desaparecieran y sin embargo... Y ponía uno de los ejemplos también de Canarias, de algunas tradiciones canarias, cómo han pervivido en el tiempo, ¿no? Es decir que no importa la, digamos, omnipotencia, la prepotencia, el estado, digamos, represor hacia ese pueblo primigenio que exista, si por medio hay, pues como digo, gente que en sus casas, en sus sitios, en su fuero interno siguen reproduciendo esas tradiciones. Y claro, a mí me vino a la memoria el amigo Manuel Lorenzo Pereira, cuando estuve allí el otro día y todo lo que nos argumentaba, ¿no? La familia, el núcleo de la familia es el más importante para mantener el concepto de tradiciones y de herencia cultural, pero hasta eso se lo están cargando. Sí, no, 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 la mente. La familia antes eran los abuelos, los padres y una tonga chiquillo, donde hasta hace pocos años se tenía una media de tres a cinco hijos, ahora tienes uno. Sí. Y mamá y papá están trabajando y los abuelos viven en otro sitio, aunque por suerte o por desgracia con esto del COVID, los abuelos con la pensión están ahora dándole comer a mamá, a papá y a los niños. Pero si eso consigue el acercamiento familiar y que esos chiquillos, dentro de lo mal que lo puedan estar pasando económicamente sus mayores, consiguen tener a esos abuelos cerca, pues mira, a lo largo, con los años, se darán cuenta de la tremenda suerte que han tenido de recuperar ese contacto. El núcleo familiar es el, bueno, el auchón, como nos llamamos a nosotros mismos, es ese grupo familiar donde esa conexión hace que la próxima generación tenga conocimiento de las anteriores. Desde que desmembre eso, y la sociedad moderna occidental lo está haciendo, porque ya quién se mete en la cocina a preparar un caldero de potaje para cuando vengan de trabajar los demás. Si ya estuvimos hablando de que nuestra cocina canaria ahora la representa poco menos que el McDonald's. Pues mira, tengo una buena noticia sobre esas cosas. Hablaba con un señor hace ya, yo creo que más de un año, dos años por lo menos, ¿no? Y me contaba lo triste que se sentía en cierta manera, porque sus nietos no entendían cuando lo escuchaban, y él hablaba acerca del programa, de nuestro programa, que él nos sigue desde hace años. Isidro, ¿me escuchas? Sí, sí, perfectamente. Ah, pues a ti no te escucho yo a ti ahora. ¿Algo pasó? A ver, ahora sí. A ver, sí, bien, no, yo sigo aquí. Bueno, pues entonces, algo, entonces como digo que, bueno, que él decía que se sentía un poco frustrado, porque intentaba que sus, no sus hijos, porque sus hijos dicen que, que ya de por sí que sí, que él cree que, hombre, que llevan su tierra en las venas, que lo sienten, claro, pasa que están tan embebidos en el trabajo y en otras cosas que dice que no. Pero, hombre, que la esperanza era que los nietos estaban a su mano, como bien dices tú, que estaban más en manos de los abuelos que de los padres, pero claro que tenían un poquito de frustración. Pues mira, me encontré hace unos días con él, con este señor que yo casi ni me acordaba, más con la mascarilla es difícil, así que me disculpen la gente si me saluda y no le saludo, porque con la mascarilla yo a todo el mundo no lo conozco. Y entonces me decía, Isidro, te tengo una buena noticia. Y le iba a dígame, dice que, ¿tú te acuerdas que él te había dicho lo de los nietos y tal? Dice, bueno, pues sabes una cosa, si yo te digo una cosa, te caes para atrás. Lo que ha hecho el volcán de La Palma, el volcán de La Palma ha hecho una desgracia y es una desgracia muy grande, como ustedes dicen, estaba aludiendo a lo que comentamos nosotros en su día, Isidro y yo, acerca de cómo la gente hace chistes, incluso y se ríe de la desgracia de los demás, ¿no? Cómo no les duele, ¿no? Su querida Isidro y La Palma y los aguaritas, ¿no? Y entonces él me dijo, dice, pues sabes una cosa, gracias al volcán, en cierta manera, aunque parezca una contrariedad, yo he notado que mis nietos se han apegado más a la tierra y he visto que se han interesado más y que ahora buscan lo que significa volcán, lo que significa fajana. Que me dice, escuché, abuelo, que tú hablabas y tú decías y dices, Dios mío, te das cuenta lo que son las cosas en la vida. Las tragedias, en cierta manera, son tragedias, pero también nos unen en ese momento determinado, ¿no? Toda moneda tiene un reverso, tiene un otro lado, sí. Sí, es tremendo. La pena es que tenga que ser en esos casos, o por ejemplo que se le explica a los chicos el concepto de volcán en los colegios a tenor de un accidente como este, ¿no? Sí, sí, no, la experiencia a fin de cuentas es la que enseña. O sea, si no tienes el sentimiento de que algo es serio, de que algo te pone en peligro para acá y para allá, parece que se relaja la mente de tal manera que no le presta atención. Eso parece ser muy humano, ¿no? Sí, ¿no? Y sobre todo porque da la impresión como que incluso algunas veces resulta mucho más elocuente el poder ver incluso gente emocionada ante un tiroteo en Dallas, por ejemplo, o en cualquier parte de Estados Unidos, o cuando un loco se le da por, como este mismo congresista que saca su felicitación de Navidad, no sé si la viste, todos ellos con esos fusiles ultramodernos, y le dice felicidades para todos y Santa Claus, no te olvides de traer la munición, que no traernos munición, ¿no? Pues claro, te quedas ahí impresionado como son permeables hacia esas cosas, se sienten un poco pues contratocados en el corazón, sin embargo no se sienten tocados en el corazón cuando ven al vecino sufrir, cuando ven al ciudadano perder su casa y sus terrenos, o incluso cuando por otro lado hasta, pues bueno, ven los barcos llegar aquí, las barcazas esas con gente que muere en el mar, ¿no? viniendo desde África. Sí, no, y que alguien en la política española diga que sea la marina y sus barcos de guerra los que vayan a intentar evitar que esas lanchas lleguen a la costa. La marina, por otro lado, dice que obviamente si con uno de sus barcos se encuentra con una patera, que la primera ley del mar es rescatarlo. Muy bien, pues... Pensaban que lo iban a ametrallar. Oye, por cierto, el Parlamento Británico, la Policía Cosmopolita de Londres, acaba de hacer una inspección en el Parlamento Británico y 11 de los 12 cuartos de baño que han investigado tienen trazas de cocaína. Se consume un montón de cocaína en el Parlamento Británico. Están asustaditos. En algunos casos son periodistas, en otros son políticos, en otros gente joven que va con... Está todo muy mezcladito. Luego, más al norte, en Merseyside, que pone en el norte de Inglaterra. En Mersey es el río que pasa por Liverpool y Merseyside es la zona que está de embarcadero para los ferries y delante del ayuntamiento, que esa zona sí la conozco bien. Y también están haciendo una investigación las ventas de drogas, el crack que tiene mucha gente enganchadísima junto con la cocaína y que de repente las autoridades británicas han decidido no solamente hacer el movimiento policial de ir en contra y de perseguir y toda esta historia, sino que van a derivar un montón de dinero para intentar ayudar a aquella gente que está pillada en la drogadicción. Y resulta que me hizo traer una mueca de media sonrisa irónica porque yo recuerdo hace unos años cuando en el Parlamento Europeo Holanda dijo que tenía problemas de droga en Ámsterdam y que iban a crear un sistema a través de la seguridad social donde iban a poner pequeños enclaves a lo largo de la ciudad donde aquel que estuviera colgado con drogas y demás pudiera ir y le darían una dosis de metadona con aquello y tal para intentar paliar aquello. Eso sí, con su carnet y con su control y esto y lo otro. Y fueron los británicos los que se le rieron en la cara diciendo que ahora se van a dedicar a subvencionar a los drogadictos. Dice, no, tenemos un montón de problemas de inseguridad, de crimen en la calle, de robos con violencia y demás. Dice, y tenemos dos asuntos a paliar. Uno, acabar con eso. Y dos, intentar sacar del mundo de la droga a los que podamos. Bueno, pues pasados tres años un parlamentario británico en Europa le pregunta a los holandeses con toda la sorna del mundo diciendo qué, cuántos drogadictos han recuperado y tal con el plan de Ámsterdam. Y el otro muy serio se le queda mirando y dice, pues creo que estamos hablando de un 3%. Yo un tremendo logro, dice, déjeme terminar de hablar. Dice, el crimen en las calles de Ámsterdam ha bajado en un 98%. Imagínate. Bueno, pues a los británicos les ha costado más de 6, 8 años en darse cuenta de que ese es el camino a seguir. Ahora, lo importante sería que ese camino a seguir lo cogiera Europa como si fuera una epidemia, ¿sabes? Porque la policía en las plazas pillando a los pibes que venden esto, aquello y lo otro no es suficiente. Para atacar el problema de la droga hay que atacarlo mucho más profundo y lo tienes que atacar todas las instituciones y desde todos los campos. Eso es como decía como decía este señor del campo que decía no señor, usted no, no con la jose no, no corte tire de las raíces para arriba. Claro que es verdad. Si no sigue. Si no sigue, tiene que tirar para arriba. ¿Cómo es eso que usted va a cortar ahí? Si corta sale de nuevo, hombre. La mala hierba y las malas costumbres y las malas cosas se tienen que cercenar desde la base porque si no lo que sigue es simplemente superficial y lamentablemente después vienen las consecuencias. Cuando te vas a dar cuenta ellas son demasiadas para poder darte tiempo a cortarlas a tiempo y crecen demasiado. Y con ellas crecen el desarraigo, los problemas de violencia en la familia y un largo etcétera. Bueno, me decía Isidro que para terminar te diera un tiempito para leer alguna cosita, ¿no? Ah, sí. Pedro sigue teniendo la sana costumbre de que cada vez que escribe algo me lo envía así bajo cuerda. Y tengo desde la semana pasada, de hecho, tengo un par de ellos más, pero de la semana pasada tengo uno que se titula Una tarde agitada y aparece un teléfono, un clásico teléfono de los que casi ya no hay en la foto. y, bueno, me gustaría leerlo. Bueno, oiga, pues venga, deja yo cambiarte la musiquita, vamos a ponerte una musiquita de timple buena, vamos a ver, vamos a ver si, a ver, a ver si esta te sirve, deja ver. Ahí puede ser esa, ¿no? Perfectamente. Venga, cuando usted quiera. Se suena el teléfono en casa y como no hay nadie más, lo coge Benito que está muy aburrido. Buenas tardes, ¿es usted el titular de la línea? Bueno, es mi mujer, pero cuando no está amando yo. ¿Tiene ustedes internet? Claro, por los chiquillos, mentira automática para continuar con la conversación. ¿Y está usted contento con su compañía? Pues, ahora que no está ahí podría decirle que no del todo, pero en general sí. ¿Cuánto paga? Oiga, ¿qué se cree usted? Para mí es gratis. O sea, ninguna compañía es gratis. Yo puedo ofrecerle una tarifa mejor si me dice cuánto le cobran. Mire, yo a usted no le conozco, ni lo quiero para comparar. Son muchos años y nos va bien. Quizás debería probar otra cosa, le hago un buen precio y verá que queda satisfecho con el servicio. Mira, en mi casa somos muy serios para esas cosas y no tenemos vicios. Haga el favor de no ser tan descarado y tener vergüenza. No moleste más. Y colgó con rabia. Es increíble lo que ha terminado esto. Nunca imaginé que las casas de cita se anunciaran así por teléfono. Verbalizó en voz alta. Espero que se lo cuente a María. Sentado en el sofá se disponía a subir los pies sobre la mesita que hay justo delante de la tele cuando volvió a sonar el teléfono. Dígame, buenas tardes, don Benito. Sí soy yo. ¿Con quién hablo? Soy José María, el ingeniero, y le llamo por la carretera que tiene que pasar por su finca. Que tiene que pasar. Que ustedes pretenden que pase y que no es lo mismo. Y yo le digo que de eso nada y continúo enfadado. Mire, antes, cuando se quería saber cuál era el mejor camino se dejaban dar a los burros y ellos llegaban y marcaban la vereda perfecta entre dos pueblos. No se iba jodiendo por ahí a los más pobres. Y cuando no había burros en ningún pueblo ¿qué hacían? Me imagino que buscarían a un ingeniero para que la cagara con cualquier burrada. Oiga, tampoco falta el respeto. No, mijo, yo a los burros les tengo en muy alta estima. Pero, ¿qué vas a saber tú de eso? Y esto debería hablarlo en persona y aunque usted no lo crea tengo una oferta muy buena que ningún hombre puede negarse. No me jodan, me engañaste bien. Yo pensaba que era de la carretera y resulta que llamas otra vez por el prostíbulo y volvió a colgar con fuerza. María no se lo va a creer, dijo Benito. Justo antes de que su mujer entrara a casa a saludarlo, fue hacia él, miró a los ojos llenos de radio y el teléfono que estaba descolgado evidentemente adrede. Yo preocupaba llamándote toda la tarde y el señorito con el teléfono desconectado para vaguear con arte. Esa fue el trabajo. Qué tremendo, tremendo. Sí, Pedro, Pedro amarra una con otra y ahora es Benito. Sí. Ahora le ha dado un descanso a Juan. A Chojuan. A Chojuan. El Juanche. El Juanche. Y bueno, Benito de hecho es descendiente del Juanche. Del Juanche. Seguimos en la misma familia. En la misma familia, tremendo. bastante elocuente porque puede ser el día a día de una familia de una zona y bueno, hay más de uno que estás tú metido en internet y de una primera te sale una señora caminando por el escritorio del portátil o algo y pero señora, soy un hombre casado, señora. Y así por otro lado pues también con todo lo que confiere esas llamadas telefónicas y esas cuestiones que hay por medio. Pues muy bien, oye, me encantó lo del tema de que yo dejo al burro que busque el camino que es el mejor que sabe. Bueno, entre otros lugares esa historia si la hablas con la gente mayor que alguno va quedando la carretera de Masca se diseñó de esa manera. Bueno, yo recuerdo haber leído un libro no me digas tú cuál es ahora porque sinceramente es uno de los clásicos que habla acerca de cómo hay un éxodo de un pueblo y entonces son los animales quienes marcan en la montaña, los sueltan para que ellos sepan por dónde ir, que no hay avalanchas y demás. Es tremendo, es una historia muy... Sí, el instinto animal supera la inteligencia humana muchísimo. recuerden, discúlpenme ahora que no recuerde cuál es el título, sé que es uno de los libros que hace alusión a tribus del este de Europa, pero bueno, que habla acerca de esa tundra y demás y tal y de las dificultades que tienen para los seres humanos el habitar allí y bueno, pues bueno, mira quién suena de fondo, a ver, escucha, mírame aquí, a ver, entre ahí usted, don Manuel, a ver, a ver. Ya me encontraré un amigo El otro día lo puse con Isidro, con este, con Domingo Fumero, hice un Mad Mix entre los dos que a la gente le encantó, que dice, me encontraré un amigo, la letra dice que no te olvides que uno se tiene que morir, sí, pero cuando me muera no te olvides de ponerme debajo del brazo el timple, es tremendo, la copla que hace Manolo Mena, y después dice y no te preocupes que si está la cosa oscura arriba seguro que en el camino me encontraré un amigo y claro, le puse yo a Domingo Fumero que fue cantando una copla de las de él y bueno, quedó eso, pues muy bien. Así nos acordamos de la gente que no está físicamente pero sigue estando con nosotros, Isidro. si se convierten en inmortales mientras nosotros los tengamos en el recuerdo. Quería yo en este tramo del año, se lo dije incluso a Víctor y a Verónica, a los hijos, con Dulce no hablé, pero sí con Víctor y Verónica de hacerle el homenaje ese a Manolo, pero con el tema de la COVID estamos todavía un poquito ahí como para hacer algunas cositas sin tanta preparación, tenemos programas que tenemos que hacer con el Ayuntamiento de Los Raleos, pero lógicamente hay un despliegue, una seguridad que a título personal no puedo yo garantizar y lógicamente pues no podremos todavía hacer esos programas, espero que dentro de poco podamos hacerlo para podérselo llevar a cabo que Manolo se merece eso y más, ¿verdad? Sí, señor, llevamos ya un tiempo, la pena es que no disponga uno repentinamente de la cantidad de dinero que hace falta para meter un golpe sobre la mesa como quien tiene las cartas adecuadas en una baraja bien puesta y decir aquí está el dinero publico en el libro que quiero ver. Eso es lo que estoy yo, mira, yo te digo una cosa, uno que está como todo el mundo fastidiado en perras y que tiene que estar todos los días mirando la luz que gasta, el esto que la gasta porque tiene que apagar y demás, pero te digo una cosa, cuando pongo algo de suerte, de vez en cuando pongo el bicho ahí, a ver, pongo algo de ñoca, a ver si cae alguno y digo, aunque sea un poquitito para poderle uno pues dedicarle a Manolo ese libro que se lo merece y que vuelva a reiterar esa petición con aquellos que son afines a su forma de pensar que también por supuesto vivieron con él ese momento de la historia y a bueno las autoridades no se esco ni un lado ni otro que el libro de Manolo está hecho que solamente falta más que buscarle la publicación y terminarlo de finiquitar porque sus grabaciones están pasadas están las recetas que nos dejó lo único que falta está Isidro Cedrés con el prólogo están las palabras de Elano están las mías lo tenemos todos solo hace falta meterlo entre dos portadas portadas y contraportadas y tú sabes lo más triste y tú sabes lo más triste del tema que toda esa gente que tiene poder y que tiene dinero no se gastaría más de 3.000 euros menos con todo el dinero que se hacen en las instituciones y que se da y se deriva para la cultura es tremendo como desde el cabildo insular de Tenerife o desde el gobierno de Canarias principalmente no se pueda llevar a cabo eso y bueno desde aquí hacer ese llamamiento al área de cultura de este ayuntamiento a ver si también lo estima oportuno que en su día se lo entregamos cuando estaba todavía en el poder coalición canaria y bueno yo se lo comenté también en su día al concejal de cultura y ojalá que salga que es lo que pretendemos que no es nada adhesivo al contrario que lo saquen del fondo de la gaveta donde lo metieron si bueno de todas formas yo en este año 2022 si Dios quiere lo que quiero y hoy a Chamán lo permite es volver a sacar a desempolvar parte de su trabajo e incluso con el permiso de su familia volver a poner la voz de Manolo en lisa y seguir contando con él en el apartado que creo yo que mucha gente lo agradecerá yo por lo menos por descontado que sea bueno muy bien hermano pues nada muchísimas gracias seguiremos esta semana que es una semana pues eso entre tira y afloja y volveremos la semana ya que viene con más cositas de interés en cuanto a TACNARA como quieran Canarias la nuestra si señor muy bien un abrazo amigo saludos para toda la familia igualmente adiós adiós